investigamos desde el centro investigadora y ella es precisamente la doctora Ana Beli. Bienvenida, doctora, a Abogaciones Científicas. Bienvenidos todos ustedes. Hola, doctora, está en este recinto universitario para platicarnos sobre la conferencia de emociones buenas, emociones malas y de poder ver las servicios. Entonces, pues vamos a revisar esta charla tan interesante por la doctora Ana Beli. Bienvenida, doctora. Gracias. La doctora Ana Beli, licenciada en lingüística, la doctorología y el derecho europeo internacional. También se ha especializado en enseñanza en idiomas extranjeros, en educación superior desde la visión educativa del abogismo. Actualmente realiza un proyecto de investigación corporal en el Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Carasca, con el apoyo del juez. También participa en actividades de investigación en el marco del convenio con la Secretaría de Educación Pública de Carasca para la aplicación en el nuevo marco cultural en establecimientos de educación básica, de estudiar superior y en la formación de docentes logropeioustas. Y entonces, bueno, Nos dejamos con la doctora Ana Ferri. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Pues, antes que nada, muchas gracias por estar aquí un viernes por la mañana. A lo mejor quisiera estar en otro lado. Ahorita que fui al baño y escuché una pregunta muy interesante de una jovencita que está aquí imprimida. Y le dije, ma, ¿por qué me trajiste acá? Bueno, haya sido cual haya sido la razón. Les agradezco que estén acá. No les voy a quitar mucho tiempo. La idea es bastante brevemente compartir dos puntos. ¿Por qué? ¿Cómo llegué a formar parte del Centro de Investigación Educativa? Es decir, ¿cómo llegué a la investigación? Yo como persona. Y un poquito platicarles de lo que trata mi investigación. Que el spoiler, pues, es el título mismo de la conferencia, ¿no? Y, bueno, sin perder más, pasamos a la primera parte. La primera parte es mi camino. Mi camino como persona y, bueno, como investigadora también. Yo soy rusa, ¿no? Como a lo mejor nos alcanza a ver muy bien de fondo. Pero son como dos banderas que, a manera de rompecabezas, se entrelazan. Porque en mi destino, pues, ha sido Rusia, ¿no? De inicio, incluso la Unión Soviética. Yo todavía viví los últimos años de la Unión Soviética. No quise poner la bandera porque luego espanta por alguna razón. Rusia, entonces, y México, ¿no? Llegué a México hace... Mañana cumplo 19 años, ¿no? Aquí en México. Este camino empezó en Rusia y empezó en compañía de una hermana mayor y de papá, mamá. Aquí quiero empezar diciendo que creo, creo que todos nacemos con la vocación científica. No hay realmente una persona que no tenga la capacidad de o que no haya nacido para ser investigador. ¿Por qué? Porque tanto en Rusia como acá saben que a la tierna edad de cinco años, que es la edad que tengo en la foto, es la bella edad de los cinco años cuando todo es... Todo son preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y es algo que nunca termina, ¿no? Realmente. Bueno, lamentablemente termina cuando mamá o papá se cansan y dicen, pues, ¿por qué sí? ¿O por qué lo digo yo? ¿O por qué no sé? ¿Por qué? No importa, ¿no? Porque pregúntale a alguien más, ¿no? Pregúntale a tu profesora, a tu profesora, ¿verdad? Yo eso no lo sé. Creo, creo que todos nacemos con este impulso de la pregunta. En adolescencia pasamos al impulso de la respuesta. Se ve claramente en la carita de mi hermana mayor, aquí con su mirada media malvada. Sí fue media malvada mi hermana. Sigue siendo, ¿no? Desafiamos, nos creemos más listos que los papás, tenemos todas las respuestas, ¿no? Y luego llegamos a la adultez y diría, compañero Daniel, nos cambian todas las preguntas y nos quedamos sin respuestas y las seguimos buscando, ¿no? En palabras del tan querido y apreciado Benedetti, tanto por Daniel como por muchos, que nos gusta esto de investigar. Entonces, creo que todos nacemos con vocación científica. Sin embargo, no somos todos iguales, ¿no? Tenemos un acercamiento distinto a la ciencia. Y yo podría platicarles de mi acercamiento, por ejemplo, con mis tutorados de doctorado ahorita. Dos compañeros saben que de los dos tienen como acercamientos muy difíciles, ¿no? Muy diferentes, perdón. Uno como muy cauteloso y va con calma. Y la otra es como viene y dice, nada de esto sirve, yo voy a hacer algo mejor. Y los dos acercamientos se valen. Lo mismo se observa en la niñez. Y quiero ejemplificarlo con un bichito que marcó mucho en mi niñez. Todos los veranos, que en Rusia las vacaciones de verano, a diferencia de México, son de tres meses. Mis papás no tenían nada que hacer con nosotros y nos mandaban con mi abuela. Mi abuela vivía, pues, en un lugar del norte de Rusia muy, muy rural, ¿no? Tenía su huerto y nos tocaba muchas veces eliminar la maleza y también luchar con esta plaguita, ¿no? Porque realmente es una plaga de las papas, ¿no? Se siembran las papas, se guardan en los sótanos, que siempre son frescos. Alcanzan para todo el año toda una cultura. Pero bueno, este bichito, ¿por qué viene a colación? Porque me ha acompañado desde muy pequeña y me ha hecho reflexionar como en muchas cosas desde muchas disciplinas. En ruso se llama algo así como escarabajo de Colorado, ¿no? Y uno dice, ah, ¿por qué de Colorado, no? Uno a los cinco años primero va al mapa y dice, ¿dónde carambas es eso, Colorado, no? Entonces se da cuenta que está del otro lado del mundo. Ah, y entonces, ¿qué hace en el huerto de mi abuela, no? Ese bichito. Y entonces uno se da cuenta que, bueno, se llama así el escarabajo de Colorado. En Rusia, ¿no? Aquí se llama escarabajo de la patata, nada más. Porque llegó, ¿no? De hecho es un bichito endémico de Sonora, de México. Lo curioso que es la vida, ¿no? Nunca pensé yo a mis cinco años luchando con esta cosita en la planta de papa de mi abuela que estaría viviendo del otro lado del mundo donde es endémico este bichito, ¿no? Entonces, primero la geografía, ¿no? Luego te das cuenta que no se llama así realmente, ¿no? Se llama leptinotarsa, algo así. No, es toda una familia de bichitos y este es un tipo de ellos, ¿no? Y es un acercamiento también a la clasificación desde la biología. Pero, además de eso, además de todos estos acercamientos, estaba la parte práctica. Porque tanto mi hermana como yo teníamos que hacer algo con los bichitos. Y éramos bien diferentes. Esto, yo no me acuerdo honestamente, pero siempre me han platicado que yo de niña era así como de... Ay, no, mariposita. Ay, el bichito, ¿no? Entonces yo estaba así con los escarabajitos. Ay, qué bonito, ¿no? Mira, tiene diez rayitas. Y todas infaliblemente tenían diez rayitas. Era muy huello. Mi hermana los agarraba, los recogía en un frasco de cristal de esos que se hacen luego en los conservas. Y decía, ¿y qué pasa si le echamos un ácido? Y les echaba un ácido. Y les cerraba la tapa y lo agitaba. Ella claramente tenía otro acercamiento hacia la ciencia, ¿no? Su vocación era otra, mucho más activa, ¿no? Mucho de experimentación. Mientras que yo podría uno decir que era más de descriptiva, ¿no? De corte comparativo, quizá también, buscando tendencias generales. Y esto perdura, ¿no? Eso realmente nunca se pierde. Yo creo que de alguna manera todos nacemos, todas nacemos con vocación científica, la planteamos de diferente manera y no se pierde, ¿no? Entonces, si en el marco de estas conferencias de EDES invitarlos a que se acerquen a la ciencia, ya que se atrevan a ser científicos, yo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, creo que ustedes ya son científicos. Porque solo es preguntarse, solo es buscar respuestas, ¿no? A veces estamos más en la pregunta, a veces estamos más en la respuesta, pero siempre estamos investigando, siempre estamos en estas. ¿Cómo nos construimos aparte del ser, no? Nuestra esencia del investigador. Es el saber ser, obviamente, el ser como nacemos, pero también es aprender un poquito. Es contarnos las diferentes historias, ¿no? Dice Daniel. Es conocer diferentes historias, digo yo, conocer o saber conocer o aprender a conocer desde diferentes planteamientos de la UNESCO y de otros organismos nacionales e internacionales, ¿no? Tiene mucho que ver la lectura. Entonces, mi camino, en ese sentido, siempre ha sido acompañado por libros. Libros, libros, muchos libros. En casa había montones de libros. En casa de abuelita, ni se diga. Había un tapanco, creo que se llama en español, donde básicamente te subías y aparte de un montón de almohadas y cobijas y demás, había esto. Había esto, y como mi abuelita era profesora de ruso y literatura, obviamente, había muchos libros obligados en el programa escolar ruso, porque en Rusia, los alumnos se van de vacaciones, esos tres meses de vacaciones, con una lista de 15, 20 libros por leer, porque cuando regresan, el primero de septiembre, el Día del Conocimiento, el Día Mundial del Conocimiento, por cierto, una bella tradición en Europa empezar el año escolar el primero de septiembre, ya hay que haber leído los libros, porque saben que en el año no hay tiempo para leer los libros, ¿no? Tenemos como muchas actividades, y tenemos muy claro que el tiempo de ocio es también súper importante. Entonces, lo que no se quiere es que el alumno se pase el tiempo libre después de la escuela leyendo, porque generalmente la escuela ya sale saturada, ¿no? Y necesita ocio, necesita salir, necesita andar en bici, necesita estar con los alumnos. Entonces, la lectura es en verano. Y ahí, en ese tapanco, había los libros obligados, y había otros libros, y siempre era como la lucha. ¿Y ahora cuál leo? Sé que tengo que avanzar, pero, híjole, ya me atrapó esta otra historia. Y entonces, de repente, generalmente, lo obligado se quedaba hasta el último mes, ¿no? Y los primeros dos meses era como de, no, me voy al otro, este, no, me voy al otro. Obviamente, es criticable, la lista que se nos dejaba, a lo mejor eran un poquito más adelantadas a nuestros centros de interés, digamos, a nuestro pensamiento de los libros. Pero, más allá de eso, sí había obligación de leer, eso no nos quedaba el gusto por leer, pero la disponibilidad de los libros era muy importante. Y, sobre todo, esta costumbre de conocer otras historias, ¿no? Porque sí conocemos otras historias de nuestra gente, de, no sé, la farándola, por ejemplo, ¿no? Yo no me sé la biografía de ninguno de cantantes y demás, incluso de los que me gustan, no me interesa, no me interesa su canción. Y ya, yo sé que aquí la cultura está hecha alrededor de, y se saben con quién casó, cómo se divorció, cuánto pagó, ¿no? Cómo quedaron los hijos y demás, ¿no? Esas son algunas de las historias que nos podemos contar. Los libros nos ofrecen otras historias, historias que van mucho más allá de estados civiles, de cantidad de hijos, de monto de dinero que se paga en un divorcio, ¿no? Y estos son, creo que son las historias que necesitamos conocer para podernos construir mejor desde un ser como nacemos y desde el aprender o desde el conocer. Además de esto, también nos construimos a partir de lo que hacemos. Y, bueno, mi camino en particular hacia la investigación, quiero pensar que ahí, ahí ya se empezaba a tejer todo, fue muy variado. O sea, nunca fue solo la escuela. Nunca, nunca, nunca. Siempre fue en la tarde, que las clases de cocina, que el macramé, hice un búho precioso, un perro también, unas cosas para, se llaman cashpoo, para flores, ¿no? Para detener los, las macetas con flores, que yo tenía un montón, un montón, un montón de plantas en mi cuarto cuando era chiquita. Iba a una escuela de artes, quería estar en taekwondo, me sacaron de ahí, lamentablemente. Pero creo que es importante, de alguna manera, y por eso está aquí Leonardo, y por eso está la palabra polímata. Polímata significa una persona que sabe hacer un poco de todo, que le hace un poco a todo. ¿No? Sabe tocar instrumentos, estudia ciencias, estudia idiomas, es capaz de apreciar la belleza, tanto en lo estético, como en lo cognitivo, ¿no? Y creo que necesitamos, un poquito, este perfil. Este perfil se fomentaba, naturalmente, en mi ambiente, cuando yo era chiquita, y ahorita, muy en la tendencia de la escuela, casi, casi, que debe preparar para el mercado. El mercado laboral desde la tierna infancia, ¿no? Desde la primaria, es muy triste, porque lo vamos perdiendo, ¿no? Y todo se va sesgando hacia el conocimiento. Y no el conocimiento que acabo de mencionar, ¿no? No es conocer otras historias, es conocer partes técnicas, ¿no? Que nos hagan buenos trabajadores, o que hagan que otra gente gane más dinero con nuestro trabajo, porque no desperdiciamos nuestro tiempo. No, yo creo que tenemos que saber mucho más que eso, tenemos que ser mucho más que eso. Entonces, desde el hacer también, me he ido construyendo, no desde la especialización, puede ser contraintuitivo, pero creo que para la investigación necesitamos hacer un poco de todo, conocer un poco de todo, apreciar un poco de todo, o mucho de todo, ¿por qué no? Y finalmente, es bien importante la gente con la que convivimos, con la que hacemos este camino que estoy mencionando. Aquí arriba están mis padres, ambos ingenieros, ella química, él mecatrónico, mecatrónico, fíjense, cuando todavía no existía esa especialidad. Y mi papá, por ejemplo, fue una gran inspiración para mí en ese camino de la investigación, o de la interrogación, del pensar, porque él fue ingeniero mecánico, ¿no? Por formación, en su tiempo, solo elegías, podías ser ingeniero electrónico, o ingeniero mecánico, no podías ser las dos. Cuando se disuelve la Unión Soviética, por diversas circunstancias, pierde el trabajo, por defender básicamente la plaza de mi madre, dice, o la corren, o nos corren a los dos, o no corren a ninguno, pues los corrieron a los dos, hubo ahí tiempos difíciles, abre su propia empresa, pero ve que su compañero le está fallando, ¿no? El electricista con el que trabajaba, la verdad es que tenía problemas de alcohol, ¿no? Y mi papá, en vez de buscar a alguien más, dijo, yo puedo, yo me especializo en eso. ¿Qué hizo? No fue hacer otra licenciatura, porque a esas alturas de la vida, no era la opción. Se formó, se formó él solito, se formó yendo con especialistas, integrándose a círculos de, de, de los grandes, digamos, en esto, y se volvió, yo creo que fue el primer mecatrónico del país, en su momento. Fue una gran inspiración para mí, en su momento, para elegir doble carrera, ¿no? Ya les dijeron, ya les vinieron con el chisme que estudié, lingüística y traducción por un lado, y derecho, europeo e internacional por el otro lado, dos carreras al mismo tiempo. Y creo que eso también enriquece mucho, porque nos permite hacer mejores preguntas, y encontrar mejores respuestas, en este camino del investigador. Y bueno, no puedo dejar de mencionar, el CIE, la bonita comunidad en la que estamos ahorita, también muchos perfiles inspiradores, la mayoría de la gente no se queda en un mismo lugar, ¿no? No es cambiar completamente, no es borrar parte de nuestra vida, sino ir construyendo, movilizando todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo. Me está sirviendo muchísimo la lingüística, porque todo lo de la investigación se expresa, se socializa mediante palabras, ¿no? Y entonces me permite encontrar mejores palabras para expresarlo. Me sirve demasiado la formación de derecho, yo creo que todos deberían de estudiar al menos eso, lingüística y derecho, porque ahí es donde aprendí a construir conceptos, textos, de manera lógica, ¿no? y a interpretar también todo aquello que veo, que vivo, que leo, e incluso que yo misma escribo, ¿no? Es bien importante. Entonces, bueno, es bien importante la gente con la que nos rodeamos, rodeamos la gente con la que caminamos, ¿no? Si bien no podemos elegir a nuestros papás, podemos elegir a cuál de los dos seguir. Mi madre ya no trabaja desde hace como 20 años, ¿no? Amándonos su carrera, claramente no es mi fuente de inspiración, pero mi padre sí, ¿no? Mi padre, la verdad es que, aunque no está desde hace 12 años, ya está presente en mi vida diario, con su ejemplo, con su ejemplo de vida, ¿no? Y deseo que cada uno de ustedes tenga al menos una persona de estas en su vida, ya sea papá, mamá, maestro, amigo, vecino, pero que se inspiren. Y si no lo hay, búsquenlo. Hay muchísima gente admirable, mucha, mucha, mucha. No tiene que ser alguien de su vecindad, pero tampoco sería alguien de la farándula. Lo siento, ¿no? Serían los grandes perfiles, los grandes investigadores. Carl Sagan, ¿no? Por ejemplo, diría Daniel, que fue una fuente de inspiración importante, en su camino de investigador. Ustedes encontrarán los suyos, pero sí búsquenlos. Son importantes para seguir en el camino de la investigación. Y bueno, con estos cuatro aspectos, yo creo que está un poquito ya transparente que a dónde vamos a llegar o a dónde hemos llegado son a las cuatro pilares de la educación de la UNESCO, culpable, formada en el derecho internacional. Sí, todavía me importa lo que dice la UNESCO, aunque últimamente está diciendo cosas bastante feas. Pero bueno, esto todavía fue del siglo pasado. La verdad es que creo que es un planteamiento muy valioso. Lo que no me encanta, me encantan los cuatro pilares, creo que es un planteamiento bastante holístico. Lo que no me encanta es este learning to, ¿no? Es como que si tuviéramos que aprender a, como si no supiéramos ya hacer, como si no supiéramos ya conocer, como si no supiéramos hacer cosas o convivir. Claro que ya lo sabemos, ¿no? Va evolucionando, va cambiando en función de nuestro proceso investigativo natural, de la pregunta y de la respuesta, ¿no? El eterno ciclo, ¿no? Encontramos la respuesta, y esa respuesta muchas veces genera más preguntas. Y en esas andamos siempre, y nunca dejamos de investigar y de pensarlo. Todos estamos en esas. Y entonces, reitero, mi camino, y creo que es el camino de todos los que están acá, es que todos somos investigadores, y si seguimos con el método científico, estaremos pensando a lo largo del camino, ¿no? Con el método, que viene del griego, método, meta, fuera, más allá, y odos, camino o viaje, ¿no? Estaremos pensando en nuestro camino, y básicamente eso es a lo que me dedico, pensar sobre aquello que encuentro en mi camino, en el centro de investigación. Con eso paso a la segunda parte, que es básicamente compartirles un poquito de lo que hago en el centro de investigación educativa, aquí en la casa, en la Universidad Autónoma de Laxcala. No juraría que fue Albert Einstein, pero fue alguien con esa magnitud de talento, que dijo alguna vez, me doy cuenta que soy como un niño que está jugando con las conchitas frente a un enorme mar de conocimiento. Con este antecedente, me gusta pensar que mi camino va por la playa, que va al lado del mismo enorme mar de conocimiento, y voy levantando algunas conchitas. No pretendo beberme el mar, no pretendo saber más que otros, de hecho, estoy muy consciente de mi gran ignorancia en muchas cosas, pero eso creo que no tiene por qué desalentarnos. Más bien, cosas de seguir, aceptar las cosas como son, y seguir aprendiendo cada día un poquito más. Entonces, ¿cuáles son las conchitas que levanto en mi camino? Entre otras, pues el spoiler, estudio las emociones. Las emociones, empezamos como buena lingüista siempre por definición, ¿qué son las emociones? ¿Y cuál es la diferencia entre emociones, sentimientos y estados de ánimo? Las emociones son respuestas involuntarias del cuerpo ante estímulos externos, cuando nos sorprenden, brincamos, sentimos como algo así medio feo en el cuerpo, la sorpresa, es una emoción negativa la sorpresa, aunque no lo parezca. La gran ausente de allá, por cierto, del intensamente, no estuvo por alguna razón esta. Los sentimientos, son las racionalizaciones que hacemos alrededor de las respuestas involuntarias del cuerpo, ¿no? Y los estados de ánimo son elementos como más prolongados, relacionados tanto con emociones como con los sentimientos, por eso podemos decir que alguien tiene buenos sentimientos, pero feos estados de ánimo, ¿no? Existen, ¿no? Todos somos buenos para la teoría, nuestros sentimientos pueden ser buenos, ¿no? Desde la racionalización, todo está perfecto, pero, híjole, cuando es cosa de convivir, los estados de ánimo pueden ser un poco complicados, dependiendo de, de cómo traducimos los sentimientos y las emociones en aquello que hacemos todos los días y cómo tratamos a las personas. Estas emociones, en ellas se basan también los sentimientos, en ellas se basan los estados de ánimo, fueron trabajados por Paul Ekman en los 70, ¿no? No es un tema para nada nuevo, tampoco tan viejo, ¿no? Es un investigador americano de origen judío, la verdad es que los judíos, yo creo que hicieron como una gran parte de todo esto, de la ciencia al menos en mi campo, los admiro muchísimo, la verdad es que son gente muy, muy inteligente, los invito a leer sobre lo que ha hecho Paul Ekman, si les interesa eso de las emociones, yo creo que es el autor para el conocimiento base, pero bueno, lo que podemos observar aquí, nos falta, como les dije, un personaje, sería la sorpresa, ¿de qué color sería la sorpresa? ¿De qué color la pondrían? Naranja. Muy bien, o rosa, interesante. Muy bien, podemos ver que de estas, de todas estas, positiva, solo hay una, la alegría, esto como, ¿qué les dice? ¿Es un error de Paul Ekman? ¿No? Sí, 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 la alegría es duradita, como el bronceado que les deja el sol mediterráneo, bien bonito, sí, realmente este, este grupo básico nos muestra que fisiológicamente, y aquí vamos a la parte de las emociones buenas o malas, fisiológicamente, estamos hechos de emociones, emociones negativas, en su mayoría, ¿por qué? Porque si nos pensamos, otra vez, aquí desde, no sé, historia de la humanidad, somos descendientes de aquellos que cuando iban a explorar una cava nueva, una cueva nueva, esperaban desde su negatividad que hubiera un tigre ahí, porque quien fue positivo y no esperaba nada de eso, se lo comieron, no tuvo descendientes, ¿no? Entonces, darnos cuenta que eso de lo negativo es parte del proceso evolutivo, de la selección natural, todos venimos de ahí, nuestros ancestros sobrevivieron gracias a esperar a ese tigre en la cueva, ¿no? Entonces, ahí es bien importante entender ese concepto del sesgo de negatividad o en inglés negativity bias, que naturalmente, fisiológicamente, estamos predispuestos a experimentar emociones negativas, pero, ojo, las emociones negativas no son malas, ¿no? Un poco provocativo el título, porque con este imperativo de la positividad que ahorita entra en la sociedad, ¿no? Que se ha ido imponiendo, hay que sonreír, hay que ser positivos, hay que ser siempre asertivos, ¿no? No cabe estar triste, no cabe estar enojado, no cabe, no cabe, porque es desagradable, ¿no? Es mucho más agradable la gente que sonríe y que dice que sí a todo, ¿no? Ojo, eso va en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Va en contra de nuestra naturaleza según este enfoque evolutivo, pero también desde la investigación psicológica hay algo bien interesante que quiero compartirles precisamente para ya no tachar de malas las emociones negativas. Desde la investigación de la creatividad, por ejemplo, se sabe que mientras más creativos somos, más emociones negativas generan nuestro cuerpo. Es una respuesta natural fisiológica sobre la cual no tenemos control. Es natural. Mientras más creativos somos, más emociones negativas experimentamos. Lo mismo sucede y esto empieza en la adolescencia con la construcción de sentido. Cuando empezamos a preguntarnos quiénes somos, a qué venimos al mundo, qué vamos a hacer con nuestra vida y eso, la verdad es que los papás a veces somos culpables, ¿no? Desde secundaria. ¿Qué vas a estudiar? Ya piensa en lo que vas a estudiar. ¿Qué carrera vas a estudiar? No, pobrecito. El niño. Ya se ve en la necesidad de, ah, ¿qué voy a hacer en esta vida? ¿No? ¿Qué voy a, a qué me voy a dedicar? Yo creo que esto bien puede esperar, ¿no? Realmente, desde el entendimiento que la generación de sentido, de rumbo de vida genera emotividad negativa aunada a los cambios hormonales aunada al negativity bias natural, ¿no? Puede que estemos saturando demasiado a un niño de primaria, de secundaria, incluso en prepa, al preguntarle, ¿ya sabes que vas a estudiar? ¿Ya sabes si te vas a casar? ¿Ya sabes si vas a querer tener hijos? ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? Realmente, el que pregunta ¿qué le importa? ¿Qué va a cambiar en su vida si sabe, si un niño en su vida ya sabe? Nada, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo los jóvenes, me gustaría que se llevaran esto de esta conferencia, no se sientan presionados por saber, está bien no saber. ¿Sí? ¿Está bien no saber? Poco a poco lo eran descubriendo. Y si ya lo saben, qué padre, ¿no? Está excelente. Yo así tengo dos adolescentes en casa, uno de 14, otro de 16, el de 14, creo que desde los 10 años ya sabía que quería ser arquitecto, mecatrónico y construir casas inteligentes. Siempre lo supo. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. El grande no. Realmente no fue hasta que me lo llevé un año a Rusia y tuvo un maestro sobresaliente de química que dijo eso, me encanta la química, voy a ver qué hago. ¿No? Obviamente todo es como, ah, sí, claro, su abuelita es ingeniero químico, yo fui buena en química en la escuela, pero no la quise estudiar para molestar a mi mamá, pero bueno, mi hijo igualicito, retoma la química, toda la emoción. Pero lo importante es que nunca hubo esa presión, ¿no? Él lo descubrió solito. Entonces, si hay maestros, si hay papás en esta sala, igual no presionen. pongan a sus hijos, hijas, sobrinos, nietos, a los niños en diferentes contextos para que descubran por sí solos qué es lo que les gusta, sin apresurarlos para que lo hagan. Tienen que pasar de forma natural. ¿De acuerdo? Entonces, las emociones negativas por sí no son malas, son naturales, pero ojo con ellas. Al presionar por generar respuestas, cuando la persona apenas está con la pregunta, puede saturar de negatividad y eso sí tiene sus consecuencias negativas. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, y aquí me regreso un poquito, ya que estamos en código de colores y vincularlo un poquito con la ciencia, también me gustaría decirles que así como les digo que hay que hacer las cosas diferentes de diferentes áreas, artes, deporte, ciencia, tecnología, creo que también tenemos que pensar desde las diferentes ciencias, tenemos que imaginar cosas diferentes, interpretar por ejemplo las emociones desde, ¿por qué no? Este hallazgo científico de Isaac Newton, ¿no? Este niño hermoso con enormes ojos tristes que nos abrió, que encontró como muchas, 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 muchos elementos de funcionamiento de la naturaleza que no serán desconocidos, incluyendo el de la luz, la luz blanca, él descubrió que realmente era la luz que se componía de todos los colores, ¿no? La luz blanca es la combinación de todos los demás colores visibles, es como muy interesante si pensamos las emociones de la misma manera, ¿no? Están de este lado todas las emociones, ¿no? Las que hemos visto, ¿sí? El rosita o el naranja por aquí, ¿no? La sorpresa también, ¿por qué no? No sé si tengamos un estado de la luz blanca, es decir, la combinación de todas las emociones, ¿no? La ciencia nos permite plantearnos esto, ¿existe un estado donde experimentamos todas las emociones al mismo tiempo? Bueno, en mi poca experiencia creo que posiblemente ha sido cuando nacieron mis hijos, ¿no? Todas las emociones, el miedo, la sorpresa, la alegría, la tristeza, todo, todo, todo se combina. Se iluminan profundidades de tu ser que no sabías que existían, ¿no? Con la emoción, con los colores de la emoción, llegando posiblemente a ya no ser una combinación de muchas emociones sino que una sola emoción de traer a alguien a esta vida. La ciencia, la física en este caso, también nos permite pensar en lo opuesto, ¿no? El color blanco es la combinación de todos los colores, el color negro, ¿qué es? ¿Qué es el color negro? Ausencia o absorción completa de la luz visible. realmente no es un color. Solo es como un gran indicador de... No lo sé interpretar, ¿no? Yo lo interpreto a partir de lo que conozco, que es la luz. Esta cosa absorbe la luz, no sé qué es, no sabemos qué es el color negro, ¿no? Es como el gran enigma. Y eso, si lo trasladamos a la experiencia emocional humana, yo creo que es más cercano también a ese estado como de estar ausente emocionalmente, estar indisponible emocionalmente. Puede suceder por cuestiones fisiológicas con psicópatas y sociópatas, ¿no? Pero puede también suceder en la vida de cualquier persona por dolor, ¿no? Muchos dicen que es por pérdida, ¿no? El bloqueo emocional sucede por pérdida, la verdad es que hay pérdidas que dan gusto, ¿no? Hay, no necesariamente la pérdida nos va a bloquear, pero si nos causa dolor, sí, ¿no? Entonces, cuando hay dolor, desde el dolor, nos podemos convertir en ese gran color negro, ¿no? Y cuando sucede eso, y aquí quiero hablar un poquito del poder de la sonrisa, lo que nos toca hacer, creo, es usar el poder, el poder que tenemos en nuestras manos, y no estoy hablando del poder en términos de, estamos hablando de otra ciencia o al menos otra disciplina de los filósofos, ¿no? Ese poder que manipula, que somete, que nos hace hacer todo tipo de cosas horribles, muchas veces se dicen, bueno, el poder se sube a la cabeza cuando la cabeza está vacía, no estoy de acuerdo con eso, porque el poder se le ha subido a la cabeza a personas muy inteligentes, ¿no? De hecho, para querer conquistar el mundo y lograrlo, en cierta medida hay que ser muy inteligente, ¿no? tener mucho conocimiento no impide que el poder se nos sube a la cabeza, pero si el poder no está anclado al corazón, si no está anclado a nuestras emociones, ahí sí, como un globito con helio, se nos sube a la cabeza, ¿no? Entonces, ese poder anclado a nuestro corazón tiene que ver con la sonrisa y la sonrisa, ¿qué hace? ¿Qué hace con una persona que está en ese negro total? ¿no? A lo mejor pone un poco de superficie en la que se puede reflejar la luz y reflejar un poquito alguna imagen. ¿Qué puede ser como este bello ajolotito, ¿no? Que vivía en esas profundidades que yo desconocía antes de que nacieran mis hijos. Reflejar algo, ¿no? Dar una pequeña islita de apoyo en medio de esa granada que no sabemos interpretar cuando nos encerramos por el exceso de dolor, Cuando sucede ese apagón emocional. Suceden y suceden con mayor frecuencia en adolescentes. Entonces, cuando estamos con esto, realmente, nuevamente, digo, no es el imperativo de la sonrisa no es sonreír por sonreír, no es sonreír por agradar, es el poder regresar a la persona con nosotros, ¿no? Cuando anda un poco perdida en lo negro, que es natural, que puede tener un rato ahí, pero como buena sociedad, con redes de apoyo, desde el saber cómo vivir, hay que usar este poder, hay que querer usar este poder para regresar a la persona y construir algo juntos, no necesariamente desde la positividad, puede ser desde la negatividad, pero evitar esa ausencia, evitar sucesos lamentables que a veces pasan, ¿no? Y pasan con mayor frecuencia en sociedades donde el sentido hay que construirlo muy temprano. Seguramente saben, ¿no? En Japón, creo que en primaria se decide qué carrera va a estudiar el niño y hasta dónde va a llegar, o sea, toda su vida se decide en la primaria que acompaña esa construcción temprana de sentido suicidio infantil. En Europa, en Francia, se decide en los primeros años de la carrera, si sí o si no sirve para eso de ser universitario, que acompaña un incremento en suicidio de los estudiantes, ¿no? Entonces, esto es muy, muy delicado y el poder de la sonrisa debe ser eso, ¿no? El aprender a vivir, a convivir antes que forzarnos a proyectar aquello que no somos, ¿no? Si no soy un león, pues no voy a proyectar un león, ¿no? A jolotito, es todo lo que hay y está bien que eso es lo que haya, ¿no? Está bien siempre que haya, siempre que no desaparezca en la oscuridad. Entender también, ya casi estoy terminando, que cuando hacemos sonreír a una persona, no la vamos a llevar necesariamente al entusiasmo y alegría eterna, no funciona así. Existe este planteamiento de escala de tonos, no me gusta mucho de dónde proviene, realmente se ha utilizado para falsas religiones, cobrar cursos y demás, pero el planteamiento en sí, y eso también es parte de la tarea del investigador, darle chance a cualquier planteamiento, el planteamiento es interesante. Ok, la persona está en el pesar, en el dolor, ¿no? Le arrancamos la risa, está un ratito en la alegría, pero ha brincado como varios pasos, naturalmente va a regresar, va a volver a caer, pero a lo mejor no cae aquí, cae acá, miedo, o cae, ahí está, como, ¿cómo es? Pasivo-agresivo, ¿no? Un estado de pasivo-agresivo, hay que darse cuenta que esas risas, esa pequeña convivencia, si ya está, en vez de dolor, en pasivo-agresivo, es un progreso. Si está en enojo, híjole, está azotando puertas y todo, ya lo movimos de acá, ya lo movimos de acá, porque del dolor, si le cae, es apatía, y apatía es muerte en términos emocionales, ¿no? Entonces, el enojo es camino hacia una vida más plena. Obviamente, no se va a caminar rápido, no se va a caminar por automático, solo por una risa, pero sí, por risas repetidas, por apoyo, por redes de apoyo, sí, y ese es el gran poder de la sonorisa que los invito a practicar. Bueno, estas son algunas de las conchitas que recojo en mi camino por la playita, ¿no? Otras, si en algún momento les interesa, son las de carácter, y por qué menciono el carácter, porque realmente es el gran énfasis de mi investigación desde la premisa de la psicología de funcionamiento óptimo humano, que el bienestar, el bienestar emocional, es un efecto secundario de una vida bien vivida. no es estar bien por estar bien, vamos a estar bien si vivimos bien nuestra vida. Vivir bien nuestra vida significa vivirla desde nuestros principios, vivirla desde nuestro carácter, utilizando las partes o los aspectos, los rasgos fuertes de nuestro carácter para contribuir a la sociedad, para contribuir al prójimo, realmente el egoísmo y el buscar el éxito para uno mismo nunca nos va a llevar a un bienestar, porque no es una vida bien vivida, no es una vida vivida en contradicción con todo lo que somos, y somos animales sociales, decían los filósofos del siglo de las luces, y creo que tenían mucha razón. entonces ahí el forjar carácter creo que es la respuesta para la solución, ¿no? La sonrisa es un paliativo, la solución es forjar carácter, forjar porque el metal forjado es más fuerte, ¿no? Templar carácter porque el metal templado es más fuerte, templar también porque el cristal templado no lastima tanto, cuando se rompe, ¿no? Creo que lo que hace mucha falta es el templo de carácter, tanto en la familia como en la educación, y bueno, creo que se refleja un poquito también en intensamente, ¿no? Donde vemos que realmente para donde se asoman todas las emociones son las islas de personalidad, ¿no? Son aquellos intereses que construyen la personalidad al individuo y le dan sentido a la vida poco a poco, ¿no? Que se va construyendo sin prisas. Esta es la clasificación de fortalezas de carácter que trabajo por si en algún momento les interesa, estoy a sus órdenes, pero por el día de hoy hemos terminado y dejó un espacio para las preguntas si las hubiera. muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos a la doctora Martina Delí por compartir este tema en el programa de nuestras buenas, nuestras malas y nuestras buenas. y ahora con nuestro público que llegó a nuestra compañía ¿sí? padres de familia si existe algún comentario o alguna pregunta para la doctora con el tema que nos compartió sobre mujeres buenas y mujeres malas y nuestras razones. ¿Tenemos alguna pregunta o algún comentario al público? Ya, con mucho gusto. Tenemos por aquí por favor se tratamos el programa por favor. Bien, yo quería saber necesariamente cuáles son que tuviese ser límite porque ¿cuáles son las que no? ¿Cómo digo conmigo muy bien? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, lo que decíamos es que realmente no tengo una trayectoria así como que de licenciatura doctorado uniforme inicié formándome como lingüista traductóloga y abogada jurista en el derecho nacional e internacional en la maestría estudié psicolingüística cuestiones de aprendizaje ya muy específicos de memoria y aprendizaje de vocabulario dejé pasar 10 años para madurar el tema de investigación del doctorado y en el doctorado ya caminé ya no psicolingüística sino psicología educativa que es el ámbito en el que estoy haciendo ahorita de la investigación y desde el enfoque relativamente nuevo que ya no está en la disfunción ¿no? porque honestamente no tengo el estómago para estudiar la disfunción dice decía Nietzsche y algunos otros poetas franceses también que no hay que ver el abismo porque el abismo te devuelve la mirada yo siento muy penetrante esa mirada del abismo no tengo el estómago para estudiar la disfunción pero sí la función el buen funcionamiento entonces lo estoy estudiando la psicología educativa desde el enfoque de funcionamiento óptimo humano construcción de carácter ¿no? de la identidad ubicua como lo estamos trabajando ahorita en un proyecto de la normal es decir no fragmentada alguien entero auténtico que es capaz de construir su propio sentido siguiendo su propio camino de investigador ya sea formal o informal no trató sería mucho conseguir lo que tiene muchas cosas yo pensé Yo creo que era el sentido de la gente que me va a decir por el punto que tomo del trabajito. Y no puedo contar qué era lo que me motivó a aprender. Aprender a estudiar a ver el catalán. Me contaba para saber qué era. Es que precisamente desde lo que he venido planteando creo que no hay un algo que me haya llevado a ser una científica. Creo que nacemos todos con la capacidad de generar preguntas. Y creo que tuve suerte de que nadie me truncara. Ya no preguntes. Realmente seguí con ese camino. Hubo una etapa en la que las preguntas me las guardaba. Porque simplemente no había respuesta, digamos, en mi entorno inmediato a las preguntas que yo generaba. Pero era algo inherente a mí siempre hacer preguntas, siempre pensar. Por eso les digo 10 años en generar mi pregunta de investigación para el doctorado. Y creo que estuvo bien. O sea, realmente no habría sido algo tan relevante para mí si terminaron la maestría. Si me seguía con el doctorado luego, luego. Porque habría seguido la psicolingüística seguramente y me habría quedado en la enseñanza de idiomas. Honestamente ya no me veo ahí. Fue una etapa muy linda en mi vida. No me veo nuevamente impartiendo clases de francés. Ya estoy en otra cosa. Y creo que es la evolución natural de una persona que se permite seguir siendo ese investigador. Que no pierde al niño de las preguntas al madurar. Tenemos alguna otra participación. Este sí, aquí me compara. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las claves para poder mantener un equilibrio entre emociones positivas y emociones negativas? Y la segunda es, ¿cómo podemos nutrir el poder de nuestra empresa? Me encanta. Eso del equilibrio de las emociones sí es un tema como muy fuertemente debatido en la psicología del funcionamiento óptimo. Hay quienes han llegado a decir que para, por ejemplo, matrimonios que duran más allá de 30 años, la relación entre lo negativo y lo positivo tiene que ser uno a cinco. Uno, una negativa por cinco positivas. Yo no sé cómo le hacen, ¿no? A menos que dejen de pensar y están completamente en lo que se llama el bienestar hedónico, ¿no? En la búsqueda del placer y la evitación de lo desagradable, ¿no? Alguien que genera pensamiento, preguntas, busca respuestas forzosamente, lo vimos fisiológicamente desde la creatividad, desde la reflexión, genera la negatividad. Entonces, yo creo que todos esos estudios son bastante equivocados y muy sesgados, ¿no? Porque finalmente son matrimonios de la gente acomodada estadounidense, ¿no? Sus resultados pueden ser válidos para esa población, más no para el resto del mundo. Y el equilibrio, el equilibrio que realmente hay que cuidar y que vale mucho la pena, creo que es el no tanto entre lo negativo y lo positivo, porque esto va fluctuando y se regula de manera natural. Lo que hay que tener cuidado en este mundo de consumismo es equilibrar la hedonia y la eudaimonia. La hedonia, como les decía, está orientada al individuo y a la persecución del placer. Eudaimonia está orientada a la sociedad, al otro y a las metas en común y a lo prosocial, ¿no? Al bien común, a la justicia social. Y aquí hay como una dinámica natural que explicó muy bien la doctora Verónica Juta. Ella está en la Universidad de Ottawa en Canadá. La admiro mucho. Tuve el honor de coincidir con ella en un simposio en Moscú. Y respondiendo a una pregunta muy similar a esta, me hizo esto. Nada más les muestro. Hizo este movimiento con las manos para ejemplificar que naturalmente en la vida a veces nos vamos demasiado a la hedonia, ¿no? Disfrutamos mucho de las cosas, no sé, vacaciones, cafecito, plática con amigos. Estamos como muy, muy, muy en lo placentero y descuidamos la construcción del sentido, el amor al prójimo, ¿no? Contribución hacia las metas comunes, justicia social y demás. Y entonces lo que toca hacer es que el malestar eudaimónico nos regresa al centro. Lo mismo, si estamos demasiado en el activismo social, demasiado viendo por el otro y descuidamos, nos descuidamos a nosotros. El malestar eudaimónico, ¿no? Lo negativo, en lo desagradable, digamos, que está para nosotros nos regresa a este punto de equilibrio. Que realmente son elementos naturales, ¿no? De una persona que no está demasiado sometida por las dinámicas del mercado del consumismo y demás, ¿no? Si lo estamos, si queremos cambiar el coche cada tres años, el celular cada año, si queremos ropa de marca, si queremos como demasiadas cosas nuevas, estarlas cambiando, estarlas consumiendo, si nos debemos esa reflexión, ¿no? Nos debemos un poquito la consideración del otro, el otro humano, el otro animal, el otro del planeta, ¿no? Hacia dónde estamos llevando al planeta con ese nivel de consumo, ¿no? Y regresar un poquito, y no significa que vamos a quedarnos con el mismo coche toda la vida. Pero a lo mejor sí dejar que sirva siete, ocho, nueve años, dependiendo de qué tan buen coche compramos, ¿no? Y el celular que nos sirva tres, cuatro, cinco años, ¿no? Un poquito ahí, ¿no? No negarse los placeres, pero tampoco consumir de más. Es el equilibrio que este mundo necesita. Y crean o no, también se trabaja desde el bienestar, pero también desde las fortalezas de carácter, desde la investigación, plantearnos preguntas y buscar respuestas, ¿cómo es? ¿Cuál era la otra pregunta, la segunda? ¿Cómo fomentar el poder de la sonrisa? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo se nutre? ¿La práctica hace al maestro? No tengo una pregunta más, una respuesta más sofisticada que esa. De hecho, me es un poco complicado analizarlo, porque desde muy chiquitita, yo era de sonreírme, mucho, mucho, mucho. Tanto que, por ahí en la universidad, un noviecito nefasto que tuve, me decía el día que yo no sonreía, es que esta no eres tú. ¿Por qué no sonríes? Es que te desconozco, ¿no? Y realmente, sí era yo, también era yo, ¿no? Generalmente me nace la sonrisa. Y cada que les nazca la sonrisa, no la escondan, ¿no? Compártanla, porque puede haber personas que la necesiten. Pero el día que no les nace, no es una obligación. Tienen derecho a sentirse mal, tienen derecho a no sonreír. No dejan de ser ustedes, porque en este preciso instante no tienen el suficiente recurso de bienestar para compartir con el otro. Eso también está bien, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que se nutre con el cuidado personal, ¿no? Cuidar de uno mismo, cuidar del otro, llevar una vida bien vivida, una vida congruente con lo que somos y con lo que creemos. Es lo que nivela nuestro bienestar y nutre el poder de la sonrisa. De alguna manera. El efecto en el otro nunca lo sabremos. No lo podemos controlar ni tendríamos por qué controlarlo. Siempre va a ser diferente. Me marcó mucho una experiencia de la normal, donde están ahorita trabajando las narrativas los docentes. Decía un joven, futuro estudiante, futuro maestro, que en sus prácticas con niños de preescolar, un niño le sonrió así de la nada. Llegó y le sonrió en el recreo. Y entonces lo que ocasionó en este joven esa sonrisa fue recordar todas las sonrisas de él cuando era niño y todas las que perdió por malos maestros que tuvo. Y con eso, con esa pequeña sonrisa de un niño de preescolar, renovó sus ganas y su compromiso de evocar sonrisas en los niños cuyo maestro será. Así de grande puede ser el poder de su sonrisa. A veces sin que lo sospechemos. Entonces, cuando les nazca, no duden. Sonría. ¿Usted cree que podemos llegar a controlar nuestros sentimientos o emociones? Regresando nuevamente a la definición, las emociones no es posible controlarlas. Es una respuesta involuntaria del cuerpo ante estímulos externos. No es algo que sucede en nuestro cuerpo. Es el cerebro límbico, si no me equivoco, que se encarga de esto. Hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de eso y no le pregunta a nuestra corteza prefrontal si queremos o no que suceda. Simplemente sucede. Entonces, eso de control emocional es un oximorón. Eso no existe. Es como frío caliente. No es posible. No existe. Los sentimientos, desde luego, que son controlables porque son elugubraciones nuestras al respecto de las emociones que estamos teniendo. Son elaboraciones cognitivas. Por lo tanto, obviamente, las vamos moldeando en función de nuestras vivencias, de las historias que conocemos, lo que leemos, lo que conocemos de la ciencia y cualquier otro input a nuestro sistema inteligente. Esto no solo puedes. Naturalmente siempre está evolucionando, siempre está cambiando. Y precisamente esa le llaman ahorita la palabrita de moda metacognición, ¿no? La cognición acerca de la cognición. Pensar sobre aquello que pensamos en cuestión de sentimientos. Sí, no solo podemos, lo estamos haciendo todo el tiempo y es como parte de nuestra evolución personal, de nuestro crecimiento que sucede independientemente de la escuela. Esto es parte del proyecto postdoctoral que estoy realizando ahorita. Dicen, se perdieron muchos aprendizajes, no, no aprendimos nada, retrocedimos, ¿no? Ahí el pánico. Y lo poco de información que he logrado reunir demuestra todo lo contrario. Hemos aprendido muchísimo y mucho, mucho, mucho en manejo emocional y se dio de manera natural sin que la escuela hiciera absolutamente nada para eso. Somos inteligentes, somos investigadores, nos planteamos nuestras preguntas, encontramos nuestras respuestas y somos tan inteligentes que desde nuestras respuestas generamos nuestras preguntas y seguimos. Siempre en constante evolución. Gracias. 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 Gracias.